Radio Fraga Astiastem Es el momento, amigos espectadores, amigos oyentes, de trasladarnos a Borrastre, al Pirineo, a ver si escuchamos... Sí, sí, un poquito de pajaritos para... Esos pajaritos son falsos, sí. Para dar la bienvenida... A Mercedes Caballud. Hola. Vale, con dos veces es suficiente. Merche Caballud, bienvenida a Astiastem. Hola, buenos días. ¿Qué tal? O buenas tardes, lo que sea. Exacto. Depende de a la hora que nos vean o nos escuchen, será buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre lo decimos. Bueno, pues que tengas buen momento en el momento en que nos estés escuchando, sea la hora que sea. Bueno, Merche, llevamos unas cuantas semanas sin saber de ti. Cuéntanos las novedades. Ya ha caído la hoja por el Pirineo, ¿no? Bueno, las novedades son un otoño maravilloso. Yo no había vivido aquí. Voy en manga corta, aquí en este momento. Un sol precioso, hermosísimo. Este año los colores han sido hermosísimos también. Y el turismo ha sido abundantísimo también. Bueno. En fin, hay que compartir la belleza. ¿Qué hacéis? Pero ahora está ya, claro, ahora se está haciendo un sol maravilloso, pero las hojas, especialmente las de mi jardín, porque aún no he intervenido. Estoy esperando un vendaval, a ver si se me las lleva. O sea, si que haga yo nada, pues está todo lleno de hojas y ya los árboles, pues, invernales. Oye, pero eso le da un ambiente otoñal al jardín aún más impresionante, ¿no? Sí, estupendo para hacer. Yo salgo a veces a hacer ruido en las hojas, como cuando íbamos de pequeños a pisar hojas. Muy bien. Pues oye, sigue disfrutando mientras que lo haga a buen tiempo, porque dicen que va... Sí, luego va a hacer mucho frío y la calefacción es muy cara. Eso ya lo sabemos. Eso es igual aquí, en el Pirineo, ¿eh? Sí, no tenéis bonificación por vivir ahí, no digo aislados, pero vamos, entre menos rodeados de gente que si estás en Zaragoza. Nada, nada. Ni siquiera nos dan una mantita para el sofá. Muy bien. Bueno, Merche, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Hoy vamos a hablar, ya os acordaréis, amigas y amigos, bueno, no sé si os acordaréis, porque no es que sea la noticia del año, que este año estoy hablando de poesía. Y hoy traigo a Rosalía de Castro, que nació en 1837. Fijaos, nació al año siguiente que se murió Becker. Parece que lo tenía en hablado, porque Rosalía de Castro y Becker son una pareja que revolucionó la poesía española y no se conocían ni nada. Bueno, entre otras cosas, porque se había muerto ya Gustavo Adolfo, pero bueno, se murió en el 36. Pero bueno, oye, si así son muy románticos e imaginativos, a veces la comunicación con el otro mundo puede ser posible. Bueno, no lo sé, ahora me están entrando dudas acerca de las fechas, pero ya sabéis que en la poesía las fechas no importan. Y en la vida se procura que importen poco. Quiero deciros que, como en todos los campos, las mujeres en la poesía estaban muy escasas. Y digo estaban porque en este momento hay un gran florecimiento de la poesía de mujeres. Y hay excelentes, excelentísimas autoras y publican. Lo que pasa es que con la poesía, como siempre es minoritaria, los lectores son pocos, son menos, vamos, pocos no. Pues se publican más fácilmente los libritos, es más barata la edición. Todo esto, yo que no entiendo de economía, pues me llega que si hacen un líbrico muy delgado, pues se atreven a publicarlo los editores. Y si va bien, va bien. Y si no, pues no habrán perdido mucho. Este tema no entraba aquí hoy. Hoy lo que entraba es Rosalía de Castro, que en el siglo XIX fue una mujer muy importante para la poesía. Y eso que las opiniones de la época, pues os las podéis imaginar. Hay una escritora cuyo padre, que era un señor muy culto y tal, el Goldefaer, que se llamaba, pues decía, escribía don Nicolás Goldefaer. La esfera intelectual no se ha hecho para las mujeres. Dios ha querido que el amor y el sentimiento sean su elemento. ¿A que eso suena? Dice, no he encontrado todavía, mira que tenía una hija escritora, novelista, ¿eh? Y buena, bastante buena, va amor. No he encontrado todavía una mujer a quien la más pequeña superioridad intelectual no produzca alguna deficiencia moral. Es decir, que si eran milistas, ojo, eh, malas. Bueno, ¿por qué hablamos de Rosalía de Castro? Pues hablamos de Rosalía de Castro por su importancia, por sus versos que son muy importantes, no para meterla en el cupo de mujeres en absoluto. Y por su peculiar romanticismo, como os digo, en la misma línea que Becker. Y esa línea consiste en dejar de declamar, dejar de ser rebuscados y hay, hoy, uy, y venga interrogaciones y tal. Y escribir una poesía sencilla, escribir una poesía sencilla. Y eso fue muy importante en ese momento, porque abrió el camino en la poesía moderna. Y, por cierto, que Rosalía tiene todos los méritos del mundo, porque tuvo una vida bastante, bastante penosa. Aparte, debía ser ella muy encogidilla de carácter, bueno, muy triste, quiero decir. Para empezar, fue hija de un cura, eso ya, pues no estaba muy bien visto. En Galicia, pues a lo mejor estaba mejor visto, pero, porque no era una cosa excepcional, excepcional. Pero, claro, su madre era una señorita soltera, de buena familia, aunque ha venido a menos. Entonces, imaginaos ya la infancia de Rosalía. Para empezar, la llevaba a bautizar una tía, una tía, no, una criada, para que no tuviera relación con la familia y no quedara apuntado nada. En fin, después su madre se ve que rectificó su conducta, no su conducta de lo del cura, sino su conducta de madre. Y entonces acogió, hacía los ocho años de la cría o así, ya la llevó con ella y vivió siempre con ella y fue su principal valedora y ya se arregló la cosa. Pero ya tenía la niña un carácter muy tristón. Después se casó con un señor que se llamaba Manuel Murguía, que era un intelectual gallego importante y también escribía en gallego. Pero don Manuel, pues se ve que no era tan sensible y tan fino como Rosalía, de sentimientos. Y bueno, era un poco, pues eso, no sabemos si la, creemos que no la comprendía muy bien. Pero ella formó parte, gracias a ese novio, a ese marido, a ese Manuel Murguía, formó parte del grupo de poetas que estaban escribiendo en gallego. Porque, fijaos, hasta entonces, estamos hablando del siglo XIX, mitades un poco más adelante. Por los años 60, 70, del XIX, el gallego se consideraba en ese momento una lengua casera, la lengua sencilla, de andar por casa. Y todavía, perdón, con la literatura tan excelente, tan maravillosa que había tenido el gallego en la Edad Media, en la Edad Media era muy hermosa la poesía gallega, otro día hablaremos de esa. Pues en ese momento no había más que, bueno, coplillas, cosas así hechas de poca monta. Entonces, Manuel Murguía y otros escritores y hombres dedicados a la cultura, y sobre todo Rosalía, pusieron en marcha el gallego para lo oculto. Pero Rosalía tiene, además, la importancia de ser la primera poesía, la primera persona que escribe poesía seria. Bueno, al decir seria, bueno, ya me entendéis, toda la poesía es seria, si uno la escribe con ganas y se lo pasa bien escribiéndola, no vamos aquí a ser tan finos. Pero la poesía reconocida, la poesía que abrió puertas, esa, en gallego, la hace especialmente, la escribe especialmente Rosalía de Castro. Contra viento y marea, porque claro, pues eso, que fue una persona con bastantes problemas, sobre todo de carácter, muy pesimista. Ella se siente, ella es muy humilde, se siente ajena a la, no sé, a ser poeta. Ella cree que es una mujer sencilla, escribe mucho, escribe siempre, entregada absolutamente a la poesía, pero piensa que no es importante. Me acerco un poco, aunque me lo ha prohibido Emilio, porque si no, no veo y quiero leer una cosita. Se siente, ella se siente ajena a ese grupo, a esa situación de falsa feminidad que reflejaba gran parte de la poesía de su tiempo. Esto quiere decir, que mal lo veo, caramba, esta quiere, es que me van a operar de cataratas, esto es un paréntesis. Ella dice que no le importa a un pimiento la poesía de florecillas y, en fin, para entendernos la de los versos esos tan repipis, tan ñoños en absoluto. Y veréis que ella, su poesía es siempre poesía social o poesía existencial. Quiere decir, es una mujer con gran empatía con los desgraciados, con la gente que no tiene para comer, con los marineros que se ahogan cuando están pescando, con los que se van a América, los gallegos que tienen que irse a América y no vuelven a ver a sus familias. Y en su poesía eso está muy presente. Y ya tenemos ahora otro punto. Rosalía es una feminista. Y su feminismo no se manifiesta que sea femenina, ñoña, como hemos dicho, sino se manifiesta como una exigencia de la libertad de expresión, del derecho a poder expresar libremente sus pensamientos y sentimientos. Que a las mujeres, pues lo que escribían eran tontadas, la mayoría. Y ya, hombre, hay un par que son Carolina Coronado y Gertrudis Gómez de Avellaneda, que son de la generación anterior, que escriben bien, pero escriben con mucha pompa lo que os decía. Ay, ay, hoy, con mucha pompa y palabras raras. No, no, no. Esto con Rosalía se termina. Os voy a leer un poema que, bueno, para ella la naturaleza es su ámbito inmediato. Es una mujer enormemente apegada al paisaje gallego. Cuando lo tocó y se llamaría a vivir, bueno, lo pasó fatal, fatal, fatal. Luego volvió. Se titula Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros. La leemos, a ver si os gusta. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros. Ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto. Pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman. Ay, va la loca, soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto, bien pronto tendrá los cabellos canos. Y ve temblando aterida, va temblando aterida y que cubre la escarcha al prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha. Mas yo prosigo soñando, pobre, incurable, sonámbula, con la eterna primavera de mi vida que se apaga. Y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan. Astros, fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivís sin ellos? Se acabó. El poema es muy hermoso, pero no es el único que voy a leer, porque hasta que me dé el alto Emilio, voy a leer otro. Esta sería la poesía de Rosalía relacionada con la naturaleza. Pero tenemos la de los sentimientos, sería esta, que se llama Soledad. Dice Soledad, un manso río, una vereda estrecha, un campo solitario y un pinar, y el viejo puente rústico y sencillo, completando la tan grata Soledad. ¿Qué es Soledad? Para llenar el mundo basta a veces un solo pensamiento. Por eso hoy, hartos de belleza, encuentras el puente, el río, el pinar, desiertos. No son nube ni flor los que enamoran, eres tu corazón, triste o dichoso, ya el dolor y el placer, el árbitro, quien seca el mar y hace habitable el polo. Esa sería la poesía de tipo más bien existencial. Y sobre todo esta última, y enseguida ya creo que acabaré. Se titula Yo no sé lo que busco eternamente. Bueno, una cosa quiero deciros. Rosalía tiene un oído excelente para la poesía. Y le puso ese ritmo en sus poemas, ese ritmo interno que hacen que las lees y las palabras las podías haber dicho tú. Pero resulta que también colocadas y también conjuntadas para que haya un ritmo y una melodía, pues no, no lo sabemos hacer. Bueno, tú a lo mejor sí, yo no. Y leemos esta. Esta es totalmente existencial. Fijaos que aquí hay una penica que a veces tenemos en el corazón y nos pasa como a Rosalía. Ya veréis. Yo no sé lo que busco eternamente. Yo no sé lo que busco eternamente. En la tierra, en el aire y en el cielo. Yo no sé lo que busco, pero es algo que perdí no sé cuándo y que no encuentro. Aun cuando sueñe que invisible habita en todo cuanto toco y cuanto veo. Felicidad no he de volver al arte, en la tierra, en el aire ni en el cielo. Aun cuando sé que existes y no eres un sueño. Ya está. ¿Qué más podríamos decir de Rosalía? Pues que hay muchos autores que le han cantado. Por ejemplo, hay un poema que se llama Negra sombra, que a lo mejor se lo habéis oído cantar. Y lo vamos a poner para despedir el programa. Negra sombra, sí. Y pues lo leo para que sepáis el texto. Cuando pienso que te huyes, este te lo digo, os lo digo en castellano, pero este lo escribí en gallego. Cuando pienso que te huyes, negra sombra que me asombras, palabra que no quiere decir lo que dice en castellano, sino más bien que me cubres. Al pie de mis cabezales, tornas haciéndome mofa. Si imagino que te has ido, en el mismo sol te asomas. Y eres la estrella que brilla, y eres el viento que sopla. Si cantan, eres tú quien canta. Si lloran, eres tú quien llora. Y eres el tumulto del río, y eres la noche y la aurora. En todo estás y eres todo, para mí en mí misma moras. Música, nunca me abandonarás, sombra que siempre me asombras. ¿Sabéis de quién es esta traducción? Pues ni más ni menos que de Juan Ramón Jiménez. Un grandísimo poema. No está mal. Poema, no poema. Y premio Nobel y todo. Pero vamos, lo del premio Nobel es lo de menos. No sé si ya tendría yo que acabar, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Pues muchísimas gracias por acompañarme en la lectura, en la escucha, con la escucha de estos poemas que tanto dicen al alma sensible que tenéis todos y todas. Merti, muchísimas gracias y volvemos a encontrarnos. A lo mejor ya la próxima vez con nieve abundante. Entonces pondremos mejor el ordenador para que se vea todo el campo. Y yo no solo limpiaré el visor, sino que hasta puede que le quite todo el polvo a la pantalla para salir mucho más guapa. Muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. ¡Gracias! Negra sombra que me asombras Ope dos meus cabezales Tornas para que me asombras Tornas facéndome mozar Cando machino que si da No mesmo sol te ma mostras Y eres esa estrela que brila Y eres o vento que zoa Si cantan es ti que... Astiastem Astiastem